Hola que tal amigos con ustedes Lusitania Espinosa damos la más cordial bienvenida a todas nuestra gente en este su espacio iglesia y actualidad que bueno hoy me acompaña como siempre mi queridísimo Juan Cepeda Juan Cepeda para servirle a todos ustedes felices feliz de estar aquí con todos ustedes y nos hace falta nos hace falta a nuestro queridísimo padre sí señores el filho de los santos tiene un compromiso ustedes saben que los sacerdotes siempre están de misión en misión definitivamente con nuestras oraciones nuestro abrazo fraterno para nuestro querido padre un saludo especial para él y para toda nuestra gente que acaban de sintonizarnos así que en este bloque vamos a escuchar la palabra de Dios del domingo que pues por ahí ya viene ok está tomado de el evangelio no está lejos del reino de Dios lectura del santo evangelio según San Lucas en aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó qué mandamiento es el primero de todos respondió Jesús el primero es escucha Israel el señor nuestro Dios es el único señor amarás al señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todo tu ser el segundo es este amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay mandamiento mayor que estos el escriba replicó muy bien maestro tienes razón cuando dices que el señor es uno solo y no hay otro fuera de él y que amarlo con todo el corazón con todo el entendimiento y con todo el con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús viendo que había respondido sensatamente le dijo no estás lejos del reino de Dios y nadie se atrevió a hacerle más preguntas palabra del señor gloria a ti señor Jesús queridos hermanos este evangelio que que corresponde al domingo trigésimo primero es un evangelio muy interesante donde aparece esta pregunta que uno me llama la atención como que será media caxiosa será verdaderamente intencionada su pregunta no será para ponerlo a prueba pero el hecho es que la pregunta conlleva a todo una explicación de lo que significa los mandamientos como le pide a jesús que le que le diga que cuál es el mandamiento más importante y es importante que jesús le responde como todo un judío como todo un israelita y israelita que amarás al señor con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas y nos preguntamos nosotros sabemos que están los mandamientos que está el de amar a Dios sobre todas las cosas pero nuestro corazón está sinceramente en sintonía con ese amor que le que le debemos con todo nuestro ser y no solamente eso el amor a Dios está intrínsecamente conectado con el amor al prójimo yo no como creo que decía santiago yo no puedo decir que que amo a Dios si aborrezco al hermano porque es un Dios tan maravilloso toda la gloria todo el honor es para él pero él no se quiere quedar con toda la atención su grandeza quiere también que se manifieste en obras palpables de amor hacia el prójimo y algo ya para darle la oportunidad a la hermana lucitania cuando el fariseo verdaderamente queda sorprendido por la respuesta de jesús y que él vuelve como a recalcar lo que jesús decía y al final el señor le dice tú no estás lejos del reino de los cielos pero lucitania no le está diciendo no le está diciendo que está tú no está lejos o sea te falta poco como podíamos hacernos nosotros la pregunta que a lo mejor a nivel conceptual a nivel de conocimiento a nivel de formación digamos tengamos una buena definición de lo que es Dios de lo que le debemos dar a él pero y las obras y el acto y él y cómo debemos aterrizar lo conceptual hacia lo práctico y a veces nos quedamos en eso no estamos lejos y vemos a veces personas si mi mamá fue católica mi padre de mucha oración pero se quedan en eso y tú o sea tú conoces la verdad y no está lejos de lo que vivieron tus padres pero no me atrevo no te atreves a dar el paso no asume responsabilidad no se asume que usted dice querida hermano dice que como siempre amigos oyentes bueno televidentes y querido felo este evangelio siempre pues nos hace ese llamado el señor o sea el señor con esas dos con esos dos mandamientos que ahí ya cumplimos todos pues él nos hace un llamado muy importante y muy íntimo a cada uno de nosotros porque de verdad que cuando ya pues como nosotros como cristianos podemos poner en práctica estos dos mandamientos mire que de verdad que yo creo que vamos a estar completo y vamos a estar completo en el camino del señor y sabemos que eso es con el día a día claro está y que qué bueno que podamos queridísimos amigos felo corresponderle a ese llamado íntimo a ese llamado personal que nos está haciendo el señor en este evangelio de hoy óyeme él lo dice claro en esos dos mandamientos que si lo llevamos a acabar a como decimos carta acabar sería lo más ideal como cristiano amarás al señor tu dios con toda tu mente con todo tu corazón con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo óyeme qué difícil se nos hace se nos hace muy difícil cumplirlos somos muy frágiles somos frágiles y qué bueno que podamos también nosotros en nuestra comunidad no sólo en la comunidad de la iglesia a la cual pertenecemos sino en nuestras en nuestros sectores donde vivimos tratar de nosotros de verdad amar a esos hermanos poner en práctica eso que usted decía porque cuando lo de verdad lo ponemos en práctica entonces ahí se está cumpliendo este mandamiento que el señor quiere que que todos los pongamos en práctica y sobre todo llevarlo en nuestros corazones y el judío grababa según el mandamiento que graba en la palma de tu mano en la nueva alianza de jesús ahora es grabado en el corazón qué lindo y de qué manera grabado en el corazón porque desde el corazón desde adentro hacia afuera es que podemos impactar a los demás con nuestra conducta y preguntarnos interiormente hacernos esa esa radiografía interna cómo está mi amor hacia dios cómo está mi amor hacia la iglesia cómo está mi amor hacia el prójimo ese que que está al lado mío con el que yo convivo con el que yo trabajo cómo está mi amor es un amor que requiere terapia pues ya ustedes saben cuando un vehículo necesita una reparación donde va un taller cuando un instrumento está dañado donde va el técnico nosotros debemos seguir debemos de ir posiblemente a la confesión posiblemente a la oración fundamentalmente llegar donde jesús eucaristía y y rendirnos a sus pies no hay manera de amar a dios y es como que hay otro camino es como repetitivo si no vamos a la oración no podemos porque es la manera en que podemos recargar nuestro ánimo nuestra fuerza nuestra voluntad no desde nuestro yo que es pobre que es pequeño pero desde jesús y su gracia lo podemos y lo podemos hacer hermanito y qué bueno que que podamos nosotros comprender que en el amor como usted lo hemos dicho y ahora también en el amor al servicio a los demás ahí es que podemos cumplirlo y yo creo que lo que usted decía también nos hace mucha falta en este tiempo muchas veces estamos con los nervios de que esta pandemia con muchísimas cosas y descuidamos esa comunicación esa oración que debemos tener con nuestro señor eso también nos va a ayudar a que nosotros podamos cumplir con este mandamiento porque cuando nuestra interior hay paz hay amor podemos sobrellevarnos mucho mejor y déjame decirle nosotros decimos amor 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 pero en qué se traduce esto en la vida real señores la tolerancia señores la comprensión usted el ejercicio tan grande que uno tiene que hacer cada día para callar porque a veces uno lo que quiere es reventar uno lo que quiere es decir la cosa como son al otro y devorarlo y no señor a veces el silencio es algo que la prudencia y ya ustedes verán ahorita que vamos a hablar algo muy interesante que le va a dar fuerza a todo esto que nosotros estamos diciendo pero son cosas concretas no no se está pidiendo que demos un salto y y caigamos al cielo o que desde un salto vayamos de isla en isla no cosas concretas y reales caridad amor compasión es lo más importante bueno muchísimas gracias por esta palabra esta reflexión hermano y vamos a pues tras la pausa con la audiencia papal señores por ahí pues usted no se mueva continuamos con más queridos hermanos aquí entrando en este segundo bloque como cada semana nos damos todo un banquete con estas audiencias generales del papa francisco continuando ya en esta digamos última audiencia del mes de octubre vamos a ver lo que nos dice el papa en la carta a los gálatas sobre ese fundamentalismo en que normalmente fundamentamos la fe veamos este vídeo queridos hermanos y hermanas en esta catequesis reflexionamos sobre la centralidad en la predicación de paulo del misterio de cristo de su muerte y de su resurrección el apóstolo exhorta a los gálatas a no perder de vista a jesús en la cruz y a que esta imagen se haga vida en ellos hasta identificarse con él es un llamado que nosotros debemos acoger abrazando la cruz de cristo y adorándolo en la eucaristía donde lo contemplamos muerto y resucitado entregado por nosotros para darnos la vida verdadera en esa oración recibiremos el mismo don que jesús se entregó en la cruz el espíritu santo él que transforma los corazones y guía a la iglesia renovará nuestra comunidad nos dará la fuerza para combatir el mal es decir todas esas obras que nos impiden ser de dios y nos alejan en la mundanidad de nuestros deseos esclavos de nuestro egoísmo y nos concederá unos frutos generosos de amor gracia paz paciencia gentileza bondad fidelidad humildad dominio de sí saludo cordialmente a los fieles de lengua española los animo a hacer este pequeño ejercicio relean la lista de los frutos del espíritu santo que encontramos en gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23 capítulo 5 versículo 22 y 23 vean si se corresponden con la propia existencia de cada uno es decir si nuestra vida se dejó configurar con cristo al que contemplamos muerto y resucitado en la imagen de la cruz y en el misterio de la eucaristía si nuestra vida se ha dejado transformar por el espíritu para hacer ella misma una eucaristía don y acción de gracias para gloria de dios y salvación de la gente que dios lo bendiga muchas gracias hola hermanos en este segundo bloque como ya lo habíamos dicho y como ustedes pudieron darse cuenta en este vídeo del papa francisco en la audiencia donde él recalca algo muy importante tenemos que tener cuidado y es que en su reflexión dice que debemos tener en cuenta no caer no llevar la vida cristiana y llevarla a meros preceptos a fundamentalismos porque tenemos que abrirnos a la libertad y a la novedad del amor de dios y cuando decimos libertad y novedad no es al estilo mundano el único que que trae los dones de la paz y la alegría humana es jesús en esta catequesis vemos también que san pablo a los gálatas nos recarga también los frutos del espíritu no es posible queridos hermanos vivir una vida cristiana vivir una vida heroica que no es algo lo vemos a veces inalcanzable si no nos fundamentamos desde la libertad que nace del crucificado esa libertad que nace de ese jesús que se da hasta el extremo y al darse hasta el extremo resucita y es donde vida y fuente de esperanza para todos pero esta libertad no es libertinaje como lo entiende hoy el mundo lo vemos en la moda lo vemos la música lo vemos muchas veces hasta en la iglesia no porque hay que actualizarse no porque ya tenemos que ser dinámico y a veces queremos relajar el evangelio y queremos vestir el mundo vestir el evangelio con ropa del mundo no 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 estamos llamado a vivir en la santidad pero una santidad que debe pasar o una vida que debe pasar como decía la palabra en esta semana sobre la puerta estrecha que es no lo cómodo si nos vamos a vivir la fe desde lo cómodo jamás vamos a conquistar lo que jesús con su infinita misericordia conquistó en la cruz que usted dice que bueno de verdad que como siempre esta catequesis hermano nos llegan a los más profundos de nuestro corazón y es que en estos días hemos estado escuchando al papa hablar de esa libertad y sobre ese amor también que como que nos renueva cada día y como ya usted decía que es una libertad amigos hermanos que nos escuchan una libertad que que vas muy acorde con todo lo que dios pues nos ha enseñado es que esta libertad es muy diferente muy distinta a los que el mundo piensa como ya lo hemos dicho es una libertad que nos va a llevar a tener una vida renovada a tener una vida nueva a que pues es la única libertad y es el único amor que viene de dios que nos da tantos dones que nos da gozo que nos da alegría todo eso lo lo ha querido decir el papa también en esta conferencia es la única libertad que nos va a llevar a nosotros ser diferente a estar siempre renovado en ese espíritu santo de dios creo que cada día debemos seguir pues diciéndole a nuestra gente en las comunidades en nuestras parroquias a nuestra gente que están ahí cerca de nosotros que pueden escucharla que pueden buscarla porque de verdad nos dejan enseñanzas del día a día es porque súper actuales la palabra de dios sabemos que es realmente viva y eficaz la la tradición de la iglesia ha fundamentado conforme a la carta de san pablo los gálatas los frutos del espíritu que son 12 lo vamos a enumerar porque los frutos del espíritu desde mi punto de vista son ese ese espejo en el cual nosotros debemos ver nuestra vida en cuanto a comportamiento y son regalos de dios son regalos de dios y a la vez los frutos del espíritu yo no me doy cuenta se dan cuenta los demás porque no son míos nos los regala el señor y dice así que los frutos del espíritu son 12 gálatas 5 del 22 al 23 dice así el primero la caridad que es el amor y si leemos estos 12 frutos de cara a lo que nosotros hacemos en el día a día confrontarnos si de verdad lo que yo estoy haciendo en el día a día en mi vida de fe en mi vida como obrero como como padre de familia como empleado como comunitario si verdaderamente mis actos van conforme a estos 12 frutos hoy en día la la mal llamada libertad nos da unos frutos diferentes a lo que jesús por medio de pablo nos está como enlistando debemos ser gente que amén pero gente alegre aunque estemos enfermos aunque estemos pasando el momento que estemos totalmente situaciones con situaciones alegría porque incluso cuando te acuerdas se acuerdan hermano cuando cuando vino el espíritu santo que los apóstoles después del miedo y salieron cuando eran azotados salían felices por haber dado testimonio de jesús y y notaban de que no que nada de que el kobe que me que no voy a salir a predicar porque el kobe está aquí la iglesia es por naturaleza misionera la iglesia por naturaleza no hay miedo por mi voluntad bueno sigue por la mía por la de ser humano no vamos a hacer nada pero si es por la del espíritu santo que nos hace salir de la mazmorra del miedo del temor y nos manda a donde aquellas personas que están necesitando una palabra de aliento o una oración o una palabra de fortaleza o un yo estoy contigo y en ese ejercicio de oración y todo mostrarle al mundo que somos hijos del espíritu somos nuevas criaturas nuevas criaturas somos y que bueno que podamos acoger todos esos frutos darnos cuenta cuáles son también esos dones esos carismas esos carismas que el señor ha puesto en nuestras vidas y lo más importante de todo como ya lo ha dicho también el papa en otras audiencias ponerlo al servicio de los demás al servicio de nuestra comunidad y de todo aquel que lo necesite porque de lo contrario si lo guardamos debajo de la mesa no nos van a llevar a un feliz término ni nos van a hacer crecer ni nos van a hacer esa nueva criatura que debemos ser y renovados en el espíritu santo de dios y algo que no quiero que se pase que lo decía el papa muchos muchos buscan la certeza religiosa antes que al dios vivo y verdadero la certeza religiosa queremos caminar creyendo y buscando que no tener dolores no tener pruebas no tener sufrimientos no tener sufrimientos certeza tener el día a día como que debe ser claro en la fe tenemos que hacerlo maravilloso pero ustedes saben que la realidad no es así nos enfrentamos con enfermedades con situaciones muertes repentinas dificultades y no hay certeza la única certeza es que la cruz nos precede y no antecede pero tenemos a alguien que nos muestra el camino a seguir y que venció la muerte y tener cuidado en no quedarnos en lo meramente ritual en el puritanismo también quedarnos en el fariseísmo y vivir una fe potable dinámica desde nuestra realidad finita no sentirnos mal somos seres humanos que nos falta nos falta todo pero con su gracia podemos podemos seguir caminando en la certeza de que no estamos solos así es no estamos solos que bueno que bueno que podamos nosotros pues saber que el señor nunca nos va a dejar y él lo prometió y dentro de esas promesas sabemos que está esa libertad que el señor nos regala para que seamos cada día personas criaturas y personas nuevas en él y solo el espíritu de dios nos puede ayudar a ser personas alegres felices en esa libertad que nos dará la plenitud muy bien queridos hermanos nosotros ya después de haber profundizado eso nosotros le pedimos a ustedes siempre ir a la fuente a la oración a la comunión para entender todos estos misterios y volver y retomar cada día la lectura de la palabra siempre en fidelidad a la iglesia verdad hermano así mismo bueno ya con estas últimas palabras hacemos una pausa y volvemos con todos ustedes gracias a todos por estar ahí con nosotros en este programa iglesia y actualidad señores felos ya estamos en pelota querido el juego favorito el pasatiempo número uno de los dominicanos lo que levanta lo que levanta más pasiones en la sociedad que si las águilas son las mejores que sí que son las mejores que si los leones que si los tigres que si los todos bueno señores pero no estamos todavía estamos iniciando cálmense tranquilo tranquilo pueblo aunque las águilas aunque las águilas ganan de calle vio todos los memes que hay por ahí ya Dios mío piedad piedad que tenemos bueno Jorge está conmigo está con nosotros aquí que está la leña bueno bueno vamos a ganar ahí bueno y esta semana señores bueno nuestro presidente abinader en su alocución verdad que habló en esta semana que le parece filo importante porque había muchas conjeturas conjeturas y que si va una reforma fiscal que si la gente se va a tirar a la calle había muchos nervios el hecho es que el presidente habló y dio ya como como un hecho de que de que no va de que no va no más impuestos más anunció que que no aumentará los impuestos que no someterá ninguna reforma tributaria debido a la difícil situación mundial y a la prioridad que es consolidar la la recuperación económica eso está bien por el presidente yo pienso que que hay muchas cosas por donde hay que recortar en a los diputados los senadores y todos esos proyectos que andan por ahí para quitarle beneficio para que todo eso vaya a la a la población que es la que más requiere de asistencia exactamente y que bueno porque también es lo que hablábamos es realmente ya el sueldo de 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 o sea el costo de la vida como lo hemos dicho ya no aguanta más mucha gente tienen el mismo suelo desde hace muchos años desde hace muchos años entonces yo creo que eso eso está muy positivo eso le da le lleva mucha tranquilidad a la sociedad a la a la clase media así es y señores anda una cosa por ahí un animalito un animalito sí ay 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 operación larva y miren y para que ustedes sepan porque nos ven muchos niños nos ven muchas personas la familia adultas la familia que es una larva que es una larva bueno una larva es un animalito en estado de desarrollo es como un gusanito que ya está ya salió del huevo salió del huevo y puede alimentarse por sí mismo pero todavía no se ha desarrollado, le falta crecer obviamente, le falta crecer significa entonces que esa operación larva apenas comienza y bueno, se habla de que hay más de 12 personas ya detenidas, hasta el momento 12 detenidas si, hasta el momento lugares que han sido cerrados propiedades embargadas vamos a ver cuál va a ser el final, lo que queremos ser que todo esto, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no sean espectáculos ni cosas mediáticas sino que verdaderamente corresponda con la justicia y que esa ley de extinción de dominio verdaderamente se dé para que todo el que ha hecho lo mal hecho se le pueda quitar y esos recursos puedan volver a las arcas del Estado que se pueda cumplir esa ley, sería de verdad de mucho provecho para nuestro país señores, y algo que está siendo un poquito alarmante es que realmente los jóvenes señores, los jóvenes por lo terco que son sigue el COVID pues en el rebrote la mayoría de los jóvenes realmente están ocasionando como decíamos hace como dos días hablábamos que la mayoría también de los mayores adultos mayores sus abuelos y sus padres estén también pues con el COVID porque realmente los jóvenes por estar en la calle por estar como lo hemos dicho en el teteo se está dando esta situación y parece increíble pero muchos se niegan a vacunarse siguen todavía con la teoría de la conspiración que si la bestia que si mire hermano hermana vacúnese porque siempre han existido las vacunas y han existido las epidemias vacúnese y sea prudente proteja a su familia y proteja también su entorno así mismo y algo muy importante también es que muchas personas creen que porque no están enfermos porque o sea porque no tienen una condición de salud creen que si el COVID le da no hay muchos casos no le va a pasar nada señores a usar como siempre lo hemos dicho las mascarillas a usar el distanciamiento social porque es que muchos casos de personas que totalmente están sanos y le ha dado el COVID y se lo ha llevado entonces la gente cree que porque no tiene una condición de que yo no sufro de los riñones yo no sufro de la presión ni del azúcar creen que se pueden exponer así y exponer a otros a otros obviamente y mucha atención ustedes saben que tanto en la comida como en los baños esos baños públicos esos baños de instituciones hay que tomar tomar control tienen que estar estar totalmente higienizados una persona constantemente ahí dándole dándole mantenimiento porque si no nos va a llevar quien lo trajo así es querida hermana los diputados están haciendo unos aprestos y es que están trabajando para que o consideran que se puedan eliminar exenciones las distintas bancadas están estudiando a profundidad la iniciativa que nace del Senado en la cual busca eliminar exoneraciones impositivas y no descartan su aprobación las exoneraciones fiscales tienen que ser un tema de amplio debate y todos los sectores tenemos que sacrificarnos yo pienso que hay muchos sindicatos muchas compañías muchas asociaciones que disfrutan de esos hay cosas que si ya no no tienen razón de ser ya se le deben quitar esos beneficios porque si hacemos un estudio a profundidad eso no no llega a la clase pobre eso no nos llega jamás va a llegar mi hijo entonces vamos a transparentar todo y que en igualdad de condiciones todos tengamos que retribuir todos tengamos que que dar lo que no corresponde y no que a uno se le quite el que más tiene el que más se le puede exigir así que pero tiene que nacer desde arriba desde los que nos gobiernan dar el dar el ejemplo dar el ejemplo así mismo quiero felicitar pues al Banco Central que cumplió 74 años de aniversario y nuestro queridísimo el padre José Pastor Ramírez fue quien pues presidió la Santa Eucaristía queremos felicitar a toda la familia del Banco Central así que bendiciones para toda nuestra gente para todo ese personal en su 74 aniversario así mismo son ancianos casi 100 ahorita vaya bueno hubo una un siniestro que pasó en estos días en la vega y es tres bomberos y heridos mientras combatían un incendio pues lamentablemente murieron colapsó el techo y le causó la muerte pedimos al señor mucha fortaleza para sus familiares y y que el estado pueda auxiliar esas familias eso lamentablemente los bomberos trabajan en condiciones a veces deplorables y a veces no tienen un salario no tienen las maquinarias es lamentable es como si fue ya bueno ellos lo hacen ya como como un apostolado realmente pero hay que pagar porque un bombero en los Estados Unidos si no es lo mismo son héroes son gente que son bien remuneradas muy bien remuneradas entonces pasa el alma de estos luchadores a favor nuestro a favor de nuestro país así es bueno y queremos pues de manera especial vamos a felicitar a nuestro queridísimo cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez que bueno está en su 85 aniversario de vida que bueno 85 años ya nuestro querido cardenal ya pues Dios mediante ya mañana cumple mañana domingo 85 85 años recuerdo hace unos años que le sorprendimos allá en su residencia y le cantamos unas mañanitas y se sintió tan contento de verdad nuestro afecto para el cardenal nuestras oraciones y felicitaciones de todo corazón bueno yo de verdad que quiero también pues dar muchas gracias a Dios por su vida por todas sus enseñanzas desde muy niña verdad desde muy pequeña pues escuchándole y pues como me tocó trabajar con él que él era mi jefe verdad yo de verdad muy agradecida de Dios porque fueron muchas las como ya dije las enseñanzas de ese nuestro pastor y lo sigue siendo nuestro cardenal lo queremos muchísimo así mismo miren por otro lado las AFP las AFP que vamos a hacer se cuenta que más de 20 mil millones perdón 20 mil millones de fallecidos dice bueno dice más bien vamos a leerlo como debe ser según informes de las comisiones de Hacienda y Justicia hay unos fondos muchísimos millones de pesos que de los fallecidos que se quedan exacto de los fallecidos en las arcas de las AFP pero pero tiene que haber una instancia 20 mil millones pero tiene que haber una instancia que que pueda auditar y y no sé y facilitarle eso de dinero a sus familias pero quitarle el dinero porque muchas personas se mueren por no tener una pastilla por no tener una terapia por no tener un tratamiento cuando nuestros senadores y nuestra clase gobernante o la van a eliminar o la van a hacer una verdadera reforma donde los beneficios lleguen a los más necesitados donde tengan que llegar ya basta ya toda esa gente vulnerable que necesitan realmente necesitan su dinero nos sentimos impotentes de verdad de todo corazón queremos ya que haya un cambio en ese sentido de la AFP y de las ARS bueno hay un informe que salió por ahí de Alicia Ortega que el asunto estuvo arde que arde que arde y es que según una investigación caliente caliente ella realizó los fondos de compensación social del Senado se habla de unos 300 millones de pesos que muchos de estos senadores utilizaban de manera o que utilizan de manera discrecional oiganme escuchen para compra de vinos de vinos mariscos el pago de deudas remodelaciones de sus oficinas senatoriales y donaciones que nunca llegan a sus destinatarios y coloca a ese órgano legislativo en el en el tapete en el banquillo de 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 las murmuraciones del juicio ese famoso barrilito está en ese centro de debate y es lamentable que se hablaba claro de una reforma gracias a Dios gracias a Dios el presidente echó eso para atrás pero necesitamos verdaderamente que de arriba a abajo las cosas se hagan con mucha transparencia y que los recursos llegan donde deben que llegar buenos señores y ya para finalizar damos gracias a todos y a toda la gente que colaboraron con ese telemaratón de nuestro canal la semana pasada damos gracias a tanta gente que se vieron cita a este su canal Televida el canal católico de la familia pueden seguir apoyando apoyándonos aquí a nuestro canal a todos nuestros amigos hermanos le mandamos saludos le mandamos una bendición especial gracias por estar con nosotros nosotros estamos con ustedes que el Señor siempre les bendiga señores y hasta la próxima semana bendiciones